Buenas la banda Calavedas, para el Puma, el Pepo, Paco, para el Zenobio, siempre con su Pum Fanático Para Víctor, el Chaparro, Giovanni, Fernando, Japones y todos los vikingos de la 180 Para el Kibuki, sin la Proxy, dice próximamente el sonido se pone ahí, bueno Salud para Steven, para Alexis, Mudo, Lencho, para el Abisba, el Firu, el Tanque y el Tiburón Y todos los kits de zapata Vámonos a la música, vamos a bailar esta grabación que voy a dedicar con mucho cariño para el sonido guacharaca Que nos acompaña, acompañado de mi compadre el Perusi, que ya fue a dejar a su novia, que mal pedo, que poca mouse Vamos a dedicar este tema para él, y muy esencial para mi gran amigo el Javis Que viene con su novia, él sí no anda como, no anda de, no, no, le anda haciendo la mamada Como mi compadre el Perusi Vamos a bailar este tema, dedicado muy esencial para la gente que nos acompaña Aquí en Empeñando los Baños, quiero decirles, vamos a trabajar dos temas más Y viene mi compadre, sonido arcoiris Vamos a bailar Peñón de los Baños ¡Colombia Chiquita! Música del sonido que nació grande Algo raro, raro Pero con todo el sabor De Ciudad Gótica A ver si de esta manera se acabó Y dice Van al sonido coronado A ver si de esta Van a los ciences de Buenavaca Y parte de los chacales Vamos Villar Van a los de los samales Vengidos de San Juan de Aragón Van a los arcos locos ¡Allá! Van a los delfines de Becerra Ese pinche Becerra ¡Allá! Esa guitarrita van los cacharros Van el Richard Janko Ralfis Van el Pollo 11 y el Parca Van el Quecas Van el Suando Van el Suando Van el Suando Van el Coel León Van el Levanta de la Cuarta Se puede ser de un Colonia Pensil Van los Angelitos de Colores Que triste ha vencido Paisanito Que raro, eh, que raro Van el Chaco Van el Buenavaca Que raro, eh, que raro Van el Buenavaca Con la Siu Van el Buenavaca Se para el chaco Contigo Jamás me he parecido Van el Buenavaca Van el Buenavaca El Buenavaca Van el H Y el Ponolas Van dos de Morelos Peñito en los baños ¡Allá! ¿Mendisa? Por tu culpa Me emborracho Negro por tu culpa Me amanezco Zambos por tu culpa Me emborracho Negro por tu culpa me amanezco Por tu culpa me emborracho Todos los brasilios Están en el reclusorio Oriente Departes del Narda 192 Todos los cachorros de Trasval Bien con Richard Pollo Osotedón Raltis Aquí presentes Dedicando este tema para Juanito Vargas Que como le gusta este tema E hijo Capitán Para Daniel Jenny 100% Amor Desde la Agrícola Oriental ¡Adiós! Salud para Carmelo Y toda la banda de los héroes de esta paluca Van el Mickey y Lisbeth Con mucho Siete vientos Me emborracho Negro por tu culpa Me amanezco Samba por tu culpa Me emborracho Para Daniel Jenny De Chivis Para Andaliz Siete vientos Samba por tu culpa Me emborracho Negro por tu culpa Me amanezco El sonido que nació grande Fan Fan Fanático Atención